Hoy si me ven estoy muy elegante, no solo porque mi novia Pau me ha ayudado a vestirme mejor, sino porque tenemos el Marcas que Impactan de uno de los lugares más icónicos de Cuenca, uno al cual les estoy recomendando muchas veces y en el cual no solo van a entender cómo se hace un producto, sino la parte de cómo manejar una familia, cómo expandirse, cómo manejar 150 empleados. Este es lo que pasa señores de las lavadoras. Estamos comprando calesones, compramos lavadoras, cocinas. Sin más preámbulos, hoy Marcas que Impactan, Montevianco. Bueno, hoy estamos con mis panas Roberto Calobi, parte de Montevianco, que cumple 40 años ahora. Amigo, ¿cómo fue esa fundación hace 40 años que hiciste de esta empresa? Te contaría, pero todavía no nací en ese momento. Yo llevo 30 años todavía. ¿De vida o de trabajo? De vida todavía. Está medio malchatado. Oye, empezaron en este espacio, justamente en nuestra puerta. Era un poco más pequeño el local. Hoy iniciaron mis papis, los dos, el uno atendía, el otro batía helados. Ya te había contado alguna vez en el anterior, Marcas que Impactan, de Casa Ferencia, que fue el boom de la crema. Entonces fue básicamente eso, el helado con crema. Ahora, una de las cosas interesantes es que ustedes ven esta fachada, dicen, ah, lindo, los helados. Pero atrás hay un imperio de cómo se hace helados que vamos a conocer, pero acaban de hacer una remodelación de oficinas. ¿Podemos ir a conocer eso? Vamos a conocer eso. Vamos. Pero esta es la parte normal que todos ven y aquí es donde empieza la magia de esto. Hacia allá va fábrica, pero hacia acá va oficina. Yo tengo curiosidad primero de las oficinas. Uno llega lindo y dice Grupo CF. Entiendo que debe ser Calov y Fontana, pero no eran las oficinas de Monte Bianco. Bueno, Grupo CF es más o menos el holding que maneja todas nuestras marcas. Tenemos la heladería, restaurantes, el hotel. Llegamos a las oficinas y si ven esto, está del hijo de tanques. ¿Quién te hizo estas cosas tan locas? ¿Vos? Quisiera. Me gustaría y me encantaría, pero no, Mateo Galde. Comen, ven acá. Le verán a Mateo Galdex, que es uno de los diseñadores de interiores, arquitectos. ¿Qué nomás haces vos? Bueno, hacemos de todo. Todo lo que es diseño corporativo, residencial y todo lo que es restaurantes, bares. Realmente de todo un poco. Y ha sido locaso porque el otro día, bueno, ni el otro día, ya hace dos años creo. Pueden hablar en el Marcas Impactan de Juliana y ahí cuando le preguntas, ¿Quién te hizo esto tan hermoso? Dices, hay un cuencano, el Mateo Galdex. Dices, garota. Ahora, ¿en qué te inspiraste para hacer esto? Bueno, fue realmente el antes de este lugar. Era totalmente distinto, era una casa patrimonial antigua y si venías a las oficinas era todo como que súper clásico, por decir así. Entonces, fue darle un giro moderno. Realmente, el Roberto nos decía como que necesitamos meter los colores de la marca. Entonces, en todo el recorrido vas a ver como el color azul que era Montevianco. ¿Y esto que es lámpara o un bowl de helado? Aquí hicimos medio un bowl de helado. Bueno, vamos a ir viendo cómo están las oficinas. Aquí es... Bueno, aquí tenemos a Nicole. Ella es la encargada de los proyectos, de todos los proyectos nuevos que hagamos. Project Manager. Exacto. Silvana básicamente ocupa las subgerencias, se encarga de compras, maneja un área de Casa Firenze junto a Nicole. Subgerency. El área más chévere de toda empresa, tenemos recursos humanos. Human Resources. Todo el mundo le ama. El área de compras y contabilidad que tenemos acá. Veamos qué tal esta oficina. Aquí está arranclado el de contabilidad. Está en capacitaciones el día de hoy. Ahí está por ahí el fondo. Contability. Y bueno, este es el área de marketing. Falta una mesa, un escritorio. Tenemos a Emily y a Isa. Wow, esas oficinotas de las dongas, pero véanle. Podemos. Y esa Cris, o sea, ¿qué check? Vamos a poner el voto del perro, del Calobi. Sí, mismo, próximamente vendrá una foto muy linda. Bueno, las seis marcas que funcionan aquí son Serafina, tienen Trattoria Murano, Monte Bianco, Bogoli, Casa Firenze y Shake Soft Surf. Recién hicimos de Ulpik un video entendiendo la diferencia entre el helado y mantecado, que es una marca registrada en Ulpik.com. Silvi, que le presentaron como sugerente, así como vemos las tendencias 2024 en diseño, las tendencias 2023 en ropa es blanco con verde, que estamos uniformados hoy día. Ahora Silvi, ahí escuchaba un chisme que en algún viaje te trajiste una máquina de helados en la maleta. ¿Cómo esa movida? Bueno, mis papás regresaron de Italia con una máquina que era la cremera, que es la que nos hizo pioneros en ese momento en lo que es la crema, los helados con crema. Acabo de tener un throwback. Mi abuelita vive también aquí en San Blas y yo tendría unos cinco o seis años y recuerdo el gran éxito para nosotros 1995, 1996, era el helado con crema aquí. ¿Cómo era esta movida de que dijeron esto va a pegar en cuenca? ¿Cómo fue el tema? Bueno, mi papá trabajaba en lácteos allá, en Italia, y le pareció novedoso porque en Italia ocupaban mucho lo que es la cremera. Pero lo dicen los chismes que te has mandado a hacer la oficina más bonita de cuenca, que está mejor que la chichi moscoso, ¿es verdad? Eso nunca, eso nunca. Hay mucha cosa a tu oficina. ¿Sí? Hay un tema en las combinaciones de los colores, como el verde, el madera y todo eso, está muy bien. ¿Por qué te pusiste una ventana acá para ver? Estás viendo de chismoso. Este es el ingreso, el ingreso, bueno, el ingreso de nuestros camiones, es el área de logística donde nosotros enviamos todos nuestros productos. Del lado de ahí ya tenemos la vista de la planta, es algo de lo que nosotros siempre hemos observado. Ah, ¿cómo ves tu baño? Es un área prohibida, está recién terminado. Otra tal, esa garota. ¿Y ventana dónde tienes? Bueno, entiendo que así era el diseño de esto antes. Este es el edificio, este es el edificio de toda la vida y fuimos poco a poco mejorándole. Hay muchas cosas que hay que ir cambiando. Ahora, si ven el diseño, esto es un edificio tradicional de hace 40 años, pero si ves esto de acá, dices, hijo de tanque. El edificio tiene 30. Ah, ¿30 años? No, tiene un poco, 25. Nosotros vinimos, o sea, el edificio se empezó hace 30 años, terminamos hace 25 años. Muy bien. Aquí funcionó en muchas empresas, incluido el Ministerio de Turismo en su entonces. Pues, estamos bien. Pregunta, ¿cómo funciona la producción? ¿Aquí es la única planta o tienen en cada sucursal alguna cosa que hacen? Bueno, primero te quería presentar la planta después de 40 años. ¿Dónde se compran tantos juguetes de máquinas? Porque estos no he visto en Polineal. Bueno, estos nosotros traemos de Italia. Esta fue una de las primeras máquinas. ¡Guau! ¿Y esta aún funciona? Sí, también funciona. Oye, esta es como la del Sergio, el heladero, pero si ves... ¿Cómo se llama? ¿La mantecadora? Sí, mantecadora. ¿Cómo es la historia? ¿Tu papi es italiano? ¿Tu mami es de Cuenca? ¿Cómo es que sale esa unión tan rara? Un misterio. Pero sí, mi papá es italiano. Mi mamá también tiene descendencia italiana. Se conocieron aquí. ¿Qué haces a tu papi en Cuenca en esa época? Bueno, él vino como misionero, pero después se conoció con mi mami y bueno. Ahí quedó el camino de Jesús. Vamos a hacer helados y casarnos. Mateito, me parece el diseño garota. ¿Cómo puedes explicarnos en diseño la lógica de poner la ventana abajo? Que es algo rarísimo. Sí. Que no hiciste todo ventana. A ver, siempre hubo una ventana. Hubo esa de allá y hubo esta de acá. Entonces, Roberto siempre decía como que quiero mantener la ventana de una forma un poco más como tapeñada, por decir así. Pero que se mantenga la ventana para que él tenga el control o visión de todas las cosas. Entonces, nos pareció full chévere porque todo el espacio es como que está integrado. ¿Qué es esto? Esto es microcemento. Entonces, es una técnica que se aplica como cemento pulido, por decir así. Que le vamos haciendo a cada uno de los acabados para hacer como una idea de cemento. Bueno, nuestra Project Manager está encargada de temas de capacitación. ¿Qué tan importante es capacitar a la gente en un negocio de alimentación y bebidas, Niki? Es importante que todos estén capacitados, sobre todo los líderes de cada equipo, para que sean ellos quienes se aseguren de la estandarización de productos en cada uno de nuestros locales. Bien, están hasta con apuntes aquí. Y les presento, ella es Darley Camargo. Es la jefa del área de bebidas de todo el grupo. Darley, ¿qué estás enseñándoles hoy y por qué tienes tantas cosas raras? Todas estas cosas raras son todos los implementos para poder capacitar al equipo respecto al barismo. ¿Barismos no es de tragos? No, no, no. Ese es de café. Bartender es de tragos. ¿Cuánto tiempo puede tomar un proceso de capacitación para que alguien esté al nivel? Bueno, el proceso de aprendizaje es continuo. Eso sí, está en cada persona, su disposición de aprender, nada más. Mientras que quieran aprender, lo pueden hacer rápido. Aparte de los helados, ustedes son pastelería. Son famosísimos por el brazo gitano, pero aquí están haciendo otras tortas. ¿Cómo han hecho esa diversificación? Pero cada vez veíamos que la clientela pedía más diversidad, entonces comenzamos con lo que es las tortas. En este caso estás viendo una torta de 20 porciones, que es de chocolate con frutilla y la masa de vainilla. Señor, ¿cómo se llama usted? María Luisa. Verán la habilidad, siga por favor. La habilidad que tiene, hagan pues ustedes esas bolitas así como les sale. ¿Cuánto tiempo está trabajando aquí? En total 12 años. ¡Oh, 12 años! ¿Y cómo le aguanta 12 años al Roberto Calovic? No, son buenas personas. Sí, súper que buenas. ¿Cuál es su nombre? Verónica. No, ya a ver, ¿está todo está aquí esperando 15 años? Sí. Ah, sí. Ya se comen la bolita. ¿Y qué le va a poner? ¿Roro? Es papel dorado de azúcar. Ah, eso sí se come. Sí. ¿Cuántos años va trabajando aquí? 17 y medio. ¡Hijo de tanque! Bueno, dele la decoración, a ver cómo queda. Le tengo para poner un brito ya. Excelente. Es como que la primera parte haces helados en estas tortas, pero ¿cómo es la logística de las tortas? Bueno, aquí es lo que es parte de decoración. Y acá es la parte de lo que es el armado. Y los hornos. Ah, hijo de tanque. ¿Allá qué hacen? Allá es lo que es la producción del bizcocho. Si ven esto, o sea, da ganas de coger con la mano y decir, caguaponga, zafa, mijín. A ver, esta es una de las cosas más buenas que pueden probar. Está al nivel del hornado. Canochinos. Canochinos. ¿De qué son hechos? La masa de hojaldre y rellenos con crema pastelera. ¿Cómo estás, señor? Buenos días. ¿Cuál es su nombre? Dayana. ¿Cuántos canochinos puede hacer por hora? Unos 50. ¿50? Creemos. Ah, está bueno. Bien, les va envolviendo. ¿Qué son? ¿Palos de madera? ¿Y dónde compras esos palos de madera? Eso mandamos a hacer. Actualmente, ¿cuántas sucursales de Montevianco tienes? Tenemos 12 sucursales. Dentro de esta cuestión, ¿cuál es un tip que les puedes dar a los emprendedores en torno a que el producto esté igual en todo lado? Me pasó recién que estuve en China comiendo en McDonald's y digo, ¿qué putas han comido en McDonald's? O sea, no tengo nada en contra de la empresa. No es algo que ni en cuenca como, pero me di cuenta que en China lo comía porque era un sabor familiar y estable y que sabía que no iba a ser la mejor hamburguesa, pero no iba a estar mala, sino estable. Y vi que la estabilidad es algo que necesitan los negocios de comida. En nuestro caso, para mantener el producto siempre igual en todos nuestros locales, nosotros trabajamos desde el centro de producción nuestro que enviamos a cada uno de ellos. Tenemos la persona, cada encargado de cada área, como pudimos observar. Ellos se encargan de supervisar de que siempre antes de poner el producto, poner la materia prima dentro del producto, esté siempre igual. Ahora, más o menos en tu criterio, ¿qué porcentaje de productos te salen idénticos en cada producción? Hoy estaría cerca del 90%. Nosotros variamos un poco en el tema de heladería por el tema de la fruta. No trabajamos con pulpas, trabajamos con fruta fresca, entonces también dependemos mucho del proveedor, de la temporada, del clima. Ellos ya más o menos saben nuestro estándar para nosotros recibir el producto, entonces en eso somos súper exigentes. Esta área de aquí es... Este es el comedor de la oficina, exclusivamente uso de oficina. Dentro de esa lógica, ¿qué es para ti más práctico? ¿Darles la comida que se queden aquí o darles un horario que se vayan a comer en la casa? Yo prefiero que se queden acá, no hay tanta movilización. A veces tenemos el tiempo tan corto, hay gente que vive demasiado lejos de acá, a pesar de que Ocunca es pequeño, entonces siempre hemos optado por dar los almuerzos aquí. Ahora, cosas que me parecen interesantes, los zapatos Montevianco con el helado. Ahí dice MB, helado. ¿Y dónde dice Casa Firenze? ¡Qué hombre! ¿Dónde venden esos? Oye, conseguí una artista colombiana que vive en Miami. Yo le mandé, más o menos me contacté, le vi así, me salió alguna vez en publicidad y ya me gustó, me encantó, es una persona, se llama Tatiana Mosquera. Pero le contacté, le dije, oye, vi que hiciste zapatos con diseño, usted hace unos zapatos súper chéveres, usted puede hacer de úlpico. Bueno, el detalle para que entiendan, Cuenca, aquí tienen la catedral, hacia allá tienen San Sebastián y hacia allá tienen San Blas. En San Blas está la una heladería de Montevianco y aquí en Casa Firenze está la otra. A ver, si bien este es un programa de Montevianco, le dije, Nicky, mostremos la mejor habitación de Cuenca. Una de las diversificaciones que tiene el grupo está en temas hospitalarios, que son hoteles, restaurantes y van a ver una de las habitaciones más espectaculares que encuentra en esta ciudad. Esta es la suite catedral, si ven ahí es en hierro forjado por artistas cuencanos, pero lo más hijuectanque que tienes en esta habitación es tener el lujo de despertarte, hacer este ritual de abrir dos puestas y ver esto. Les esperamos en Cuenca. A ver, si ven, ahí está la oficina del Calobi, en donde es la parte que hablábamos con el Mateo, que se ve desde acá abajo, tiene toda la vista a la fábrica. ¿Cuál es su nombre, señor? Alexandra, soy una de las operadoras del área de pasos. ¿Cuánto tiempo trabaja aquí? 12 años. ¿Qué le dan para aguantarse tanto tiempo en un trabajo? Primeramente, yo pienso que es la responsabilidad de trabajo, una. Y dos, también aquí el ambiente de trabajo es súper bueno, muy agradable. Yo vengo aquí y dice, está lindo, pero no escucho música, no le dejan poner charro, reggaetón. Sí, 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 de vez en cuando sí, pero ahorita por el momento estamos más en el trabajo, y... Ah, está bien. Ajá. Mrs. Project Manager, veo full gente, 12 años, 17 años. ¿Cuál es uno de los secretos que pueden darnos en torno a cómo mantener gente tanto tiempo? Y que dices, oiga, me tratan bien, están motivados. ¿Pero qué hay detrás de eso? Yo creo que la clave aquí es la comunicación. Hay una comunicación directa y aparte hemos creado también un departamento de recursos humanos. Entonces, ¿qué pasa? Mantienes a tu equipo motivado de esa forma porque hay una persona que se encarga de ver cuáles son sus necesidades. Hay una cosa, siempre la retención, veo las personas que están 12, 17 años, son generación X. ¿Cómo van con los centennials? En donde para el centennial ya trabajar 20 años en una empresa dicen, ni cagando, yo voy 2, 3 años y todo eso. ¿Cómo están manejando esa gente que no quiere quedarse más de 2, 3 años en una empresa? Yo te voy a ser súper sincera en esa parte. Yo creo que esa es una de las debilidades de todas las empresas que estamos enfrentando hoy en día. Y para eso nosotros tenemos ya un plan que se basa en lo que yo te comenté ya, que es la cultura organizacional. En base a eso nosotros también vamos a poder apalancarnos y a poder hacer que la gente se quede con nosotros a fidelizar al cliente interno. Y aquí están por lo que lloraban. Uno de los recuerdos más felices de mi infancia, que ahora en la Navidad que tuvimos de 2023 en diciembre, en mi familia había una tradición medio machista que las mujeres hacen todo y los hombres solo tomamos. Dije, no, basta, los hombres vamos a encargarnos de comprar el trago y llevar el postre. Yo llevé brazo gitano de Montevianco porque es una tradición que hemos comido tantos años los cuencanos y que es espectacular. Bueno, ahí ven, maestro pastelero está haciendo brazos gitanos. O sea, para mí sí es una de las cosas más ricas que hay. ¿Cómo? ¡Ay, jueguita! ¡Casi aterrizo! Bueno, el proceso de hacer brazo gitano. ¿Ya tienes el bizcocho? Agarramos el bizcocho, le ponemos en la mesa, le ponemos una base de crema, le añadimos en el caso que nosotros tengamos, en este caso están haciendo brazos de chocolate, le ponemos la crema encima del bizcocho. Previo al enrollado que se realiza, nosotros ponemos un extra para darle ese sabor más a chocolate, un extra de nuestro marmoleo de chocolate que producimos en la parte de acá atrás y comienzan con el enrollado, pues un rollo suizo. ¿Y dónde compras estos muebles tan chéveres? Porque si ven la silla en la que está el Mateo garota, estas mesitas garotas, ¿dónde mandaste a comprar? A ver, nosotros a raíz de que empezamos todo el proyecto de diseño interior, dijimos como que ok, hagamos muebles. Y desde ahí fue un trabajo de encontrar un maestro o una persona y ya estamos con una fábrica y hacemos los muebles. Entonces nosotros mismos hicimos todos los muebles que vienen en la oficina. Ahora, me acuerdo, nos vimos en Quito hace un tiempo que estabas haciendo ahí justo en Cumbayá. La única, cantina La Única. ¿Cuál es un tip que le puedes dar a los que necesitan creatividad a diario? He escuchado que hay gente que tiene bloqueo creativo, que ya luego hace la misma huevada en todo lado, pero en lo tuyo veo entre La Única, Juliana, Montevianco, los proyectos en los que estás, que les vas poniendo una mezcla entre lo que a ti te gusta, pero siempre escuchando al cliente y que sacas algo creativo. A ver, creo que es parte de entender al cliente, la marca, lo que él quiere y lo que él busca, digamos así, porque claro, un cliente nos pide millones de cosas, nos muestra el tablero de Pinterest con ideas de cosas modernas, clásicas. Entonces yo creo que es como una bajada de ideas, hasta encontrar lo que el cliente quiere y con eso generar un concepto de todas las cosas. Hay una cosa que cuando tú entras a una oficina, para mí ha sido siempre muy importante que esté bonito porque no sé cómo, pero ayuda a un buen ambiente de trabajo, a diferencia de una oficina oscura o donde no hay nada. ¿Cuáles son las tendencias 2024 que la gente debe estar pilas para sus oficinas? A ver, yo creo que lo más importante siempre es la iluminación. O sea, en cualquier diseño la iluminación es como que lo más importante, entonces que una oficina esté bien iluminada, con la luz correcta, para que no te genere sombra, yo creo que es eso. Hay una tendencia, o sea, hacer un estilo moderno que obviamente tengas una buena iluminación. ¿Cómo estás en Instagram? Mateo Ugalde E. Les sugiero, vayan al perfil del Mijin y vean las cosas locas que ha hecho. ¿Pueden pedirte una cotización de servicios ahí? Sí, claro, me escriben por DM y ahí les hacemos todo el recorrido a lo que necesiten. ¿En qué ciudad nomás has trabajado? En todo el Ecuador, estamos en Cuenca, Galápagos, Guayaquil, Quito y ahora en Bogotá y Madrid. ¡Qué hombre! ¡Venga, Mateo, bien! Una de las cosas más sabrosas que pueden venir a probar en Cuenca, este es el 8 sucursal de Monte Bianco, allá le ven a la catedral al fondo, ahí está el David Gutiérrez y entre el David Gutiérrez y la catedral está acá el helado de mandarina. ¿Qué hora tienes con Stevia? Sí, era un pedido de muchísima gente de que tengamos helados con Stevia. Tenemos chocolate Stevia, mora Stevia y mandarina Stevia. 1999, Cuenca descubre el helado de mandarina. ¿Qué carajos pasaba por la cabeza? ¿Vos estabas en ese proceso? ¿Cómo fue el tema? Era una criatura. Pero mucha gente pedía, como que siempre buscas un poquito más de innovación, ya probaste el helado de mora, ya probaste el helado de rompasos, ya tienes el de chocolate, creas algo más, algo cítrico. Tengo entendido que hicieron el proceso de hacer un helado en naranja, pero se disluía, se disolvía, se hacía agua inmediato y no pegó. ¿Ya? El genio del helado de mandarina me parece que fue mi mami. Bueno, todos nuestros participantes del día de hoy van a fungir de catadores de helados. La única regla es no hay cómo pedir dos veces del mismo sabor, yo empiezo pidiendo y de ahí vamos en fila. Señorita, la familia Calobi nos va a invitar unos helados. Siguiente. Siguiente, yo quiero de Montevénco Especial. Listo. Mateito. Mandarina original, por favor. Sofie Polo es del equipo de Mateo, que también está en el área de arquitectura. Vamos con el de Chocomento, que me encantó. Sofie Polo se acaba de comprometer. Cierto, felicidad de Sofie Polo, porque le animo a la cámara. Ay, qué linda. Ay, no me di. Naranjilla. Yo voy con yogur frutos del bosque. Qué hombre. Yo con Kinder Bianco. Esa man, Kinder Bianco. Bueno, están autorizados a probar sus helados. ¿Veredictos? Bueno, bueno, buenazo. Joel está de cumpleaños. ¿Cuántos años cumple, Joel? Diez años. ¿Qué tal? ¿Con quién estás festejando hoy? Con mi pa y con mi amiga. Ay, qué lindo. ¿Cómo así le decís entrar a Joel hoy día a Montevénco? Tradicionalmente es un lindo lugar para festejar un cumpleaños. Cumpleaños feliz, te deseamos a ti. ¡Bravo! Qué lindo. ¿Tu papi empezó esto también con tu mami? Sí. Los dos se comenzaron. ¿Y cómo eran los roles de ellos? ¿Qué hacía cada uno? Mi papá pasaba en la área de producción y igual mi mamá en la área de lo que es pasteles, pero también se dedicaba a lo que es la venta y la parte financiera también. Ah, o sea, sí empezó el negocio con nociones financieras. Sí, o sea, ella es la que la dura. La de la plata. ¿Cuál es una de las partes que les puedes recomendar a los emprendedores en torno que es sumamente importante, que a veces la gente descuida de las finanzas en un negocio como el de ustedes, pero que tienen que estar pilas, que hay que estar vivo, vivo? Bueno, siempre, yo creo que lo principal es cuidar lo que es los inventarios. Con el tema de inventarios, amigo, ¿hay un margen sano en torno al margen que se te puede perder en una empresa en su giro de negocio? En nuestro caso, el margen sano que tenemos, por así llamarle, nosotros lo tenemos en helados. El helado yo no te puedo contabilizar así a detalle porque dependo de la mano de la persona que te sirve el helado. Muchas veces, si te vas a nuestros locales, la persona A te entrega una bola decentemente en el cono y la persona B te da dos bolas. Ha llegado enamorada y te sirve ahí. Claro, te da con amor, te da con cariño. Él sírvame como abuelita y las señoras te sirven como abuelita. Sí tenemos ese que no está contabilizado y está dentro de nuestro costo de producto. En Ecuador, el 95% de empresas son familiares. Hay un libro de Andrés Oppenheimer que se llama Salir del Pozo, que salió en el 2023, en el cual habla mucho en torno a la importancia de la familia, pero hay muchos negocios familiares. Silvi, ¿cuál sería el principal consejo que le das a aquella persona que está trabajando con sus papás en torno al manejo de las relaciones dentro de una empresa familiar para que puedan durar 40 años? Cada quien tiene que tener su rol para no meternos, porque normalmente siempre... Puede haber roces. Puede haber roces, entonces hemos intentado siempre respetar el rol. Dentro de tu visión, amigo, ¿qué más quieres capacitar a la gente aquí? Bueno, esto le llamo la escuelita del grupo, es una escuelita. Siempre he pensado que la capacitación es súper importante para nosotros en el área de atención al cliente, el área de barismo, en nuestras marcas de restaurante, capacitaciones de vinos, de licores. Y muy aparte de eso, quiero enfocarme mucho y siempre hemos tratado de estar como que ayudando a nuestro personal de alguna manera. Quiero enfocarme este año en educación financiera para nuestro personal, qué hacer con tus utilidades. Y capacitaciones continuas que al final te sirven a ti dentro de tu círculo familiar. Hoy te sirve aquí, te puede servir el día de mañana en donde sea. Te vamos a darle y dando capacitaciones de barismo. Nosotros entregamos certificados de pasaste el curso base dentro de las capacitaciones de barismo de Montevianco. No es un certificado oficial, pero es algo que te sirve muchísimo afuera, porque hoy en día que hay un montón de aperturas de restaurantes de locales, saber barismo, arte late, es algo muy importante y es algo increíble para tu carpeta. Y dentro del tema de respetar está el asunto de que ya tú tomas la decisión y eres responsable o cómo se supervisa eso. Siempre antes de tomar la decisión, sí, comunicamos. Oh, bien. Una de las cosas interesantes no es que compras los conos en el mercado, hacen los conos. ¿Dónde te venden esa máquina conera? Esta máquina conera fue una búsqueda. Estábamos en Italia alguna vez, nos acercamos a una heladería que vimos la producción manual de los conos. Le preguntamos cuál era el proveedor, cómo lo hacía. Nos pasó el contacto en Italia, fue súper amable el señor, conocimos la fábrica. Siempre que uno viene a comer un helado, hay una pregunta fundamental, en cono o en copa. ¿Qué porcentaje de gente va a cono y qué porcentaje de gente va a copa? Oye, te puedo decir que es un 60-40, cono 60, vasos 40. Hay mucha gente que se lleva el vaso para irse en el carro y no quiere que se le derrita. Está elegante. En este caso usted no quiere llegar a la reunión con la mancha de mandarina. ¿Cuál es el mejor consejo en torno al tema de que si tu familia ya tiene una empresa, qué debes de evaluar para decir, voy a continuar la empresa en familia o me voy a abrir mi propio proyecto? ¿Cómo evaluar eso y qué consejo le das a la people? ¿En qué estado está tu empresa inicialmente? ¿Estás preparado para estar dentro de la empresa? ¿No estás preparado para estar dentro de la empresa? En este caso somos heladería. Tenemos que seguir más o menos una línea en la que nosotros podemos tener conocimiento en el tema administrativo de la heladería, que hayamos trabajado en alguna área, no directamente esperar ser el gerente, el jefe, sino pasar por otras áreas diferentes para conocer lo que tú estás llevando. Este consejo que dice el Roberto de tienes que hacer que tus futuras generaciones empiecen trabajando desde abajo, el mismo consejo te da el Juan Pablo El Juri, el Juan Pablo Ortiz y el Andy Wright. Todos son segunda o tercera generación en sus negocios, pero dijeron que es fundamental que aprendas desde romper huevos para estar gerenciando. Les voy a dar un tip. Si ya vienen por trabajo o porque tienen turismo hacia Cuenca, Pepa, pero si no tienen ninguna razón, les voy a dar una buena excusa. Prueben el cano chino, el brazo gitano o el helado de mandarina y ya tienen una excelente excusa para venir a mi ciudad. Conozcan esto que va desde la iglesia de San Blas hasta por acá, si ven al fondo, está la iglesia de San Sebastián, en el medio de la de San Alfonso y ahí está también la Catedral Nueva de Cuenca y disfruten una ciudad que tiene muchos íconos. Montevianco es una heladería que con la crema sobre el helado hizo una gran innovación hace 40 años, pero que tiene una segunda generación que está preocupada en seguir creciendo, en seguir expandiéndose, tratando bien a los empleados, cuidando el medio ambiente y haciendo plata. Si es que nacimos en un Ecuador pobre y corrupto, no es nuestra culpa, pero si nos morimos en un Ecuador pobre y corrupto, eso sí, va a ser nuestra culpa. Y aquí te dejo un video especialmente seleccionado que sigas aprendiendo cosas del hijo de putas de este país.